No pensaba enamorarme hasta que te conocí Haría todo para conquistarte, aprendo español por ti Para demostrar que te quiero, te regalaría el cielo Gritaría los cinco vientos, todo lo que yo siento bien Un poco de ti, un poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So, hello fella It's like I know you forever Hard to keep it all together I'm so into you fella I can sing it acapella Una na, una na I can sing it acapella Una na, una na, yeah Cómo voy a explicarte lo tanto que te deseo Cómo decirte que te quiero sin palabreo Solo un meneo, solo un meneo Pa' que no te olvides la palabra del chanteo Por eso digo hola, dímelo que algo Tú estás muy bonita pa' estar bailando sola Y ahora, me dijeron que ahora Estás soltera tan de moda pero conmigo te enamoras Un poco de mí, bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So, hello fella It's like I know you forever Hard to keep it all together I'm so into you fella I can sing it acapella Una na, una na I can sing it acapella Una na, una na, yeah No sé qué pasa cuando esté contigo, baby Pero tú despiertas mi pasión Tus ojos que me miran Esas flechas que me tiran Llegan a mi corazón Es tu energía que me pone loco Y nace una canción de amor Bella como las estrellas I'll sing it on the alone Un poco de ti, poco de mí Bailando pegadito así Un poco de mí, un poco de ti So, hello fella It's like I know you forever Hard to keep it all together I'm so into you fella I can sing it acapella Una na, una na I can sing it acapella Una na, una na, yeah Oh, you know it's like I know you forever It's like I know you keep it all together I'm so into you fella I can sing it acapella Una na, una na I can sing it acapella Una na, una na, yeah I can sing it acapella It's like I know you like I know you I can sing it acapella была just like I know you Something like I love you I can sing it acapella Back to my cat Yeah You know you